¡Hola! ¿Qué tal? Soy Fercho y les doy la bienvenida a Friday the Thirteenth. Este juego que la verdad lo he esperado para poderlo jugar y... Bueno, vamos a jugarlo y a ver qué tal está, si nos persigue Jason o si nosotros pudimos huir de Jason. Lo importante es que ganemos alguna partida. Muy bien, la casa de Jarvis. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Sí! ¡No! Está matando a Eugene de The Walking Dead. ¡Tan-tan! Muy bien, Jason está muy encabronada. Necesamos esta pequeña p***. Tengo que salir de aquí. ¡Ahora! Muy bien, vamos a buscar... ...items que nos puedan servir. Una carta. ¡Mierda! Muy bien. Ah, ya tenemos el combustible y tenemos un hermoso machete. El cabrón está cerca. Vamos a cargar el combustible. Mmm... ¡Bitch! Bien. Ahora lo interesante será saber dónde demonios está el auto. Ah, ya lo vi. Está hasta la mierda. Muy bien, por aquí veo a mis compañeros. Y en el minimapa... Quiero pensar que lo rojo es Jason. Está cerca el cabrón del carro. Vamos a ir agachados a ver si así no nos detecta. Espero que no nos detecte. Y... Vamos a rellenar la gasolina. ¿La gasolina cómo se coloca? Con... Ah, ya. No entendía. Maldito sea. Mierda. Listo. Ya tenemos la gasolina. Y a correr porque este cabrón me ha venido a vengarse. Probablemente haya dejado una trampa o algo aquí. Muy bien. Por eso ya ya registraron esta casa y... Probablemente ya no habrá nada... Nada útil. Mierda. No. ¿Qué demonios estás haciendo, bitch? ¿Es en serio? Mierda. No sé si... No. Ahí viene, maldita sea. Me salí exactamente por donde este cabrón me iba a venir. Corre, 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 corre. Mierda. Viene atrás de nosotros el cabrón. Maldita sea. ¿Qué demonios? Corre, maldita bitch. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Ya se me acabó la estamina. Vamos a ir trotando. Podemos salir de aquí. Ay, hay un teléfono. Bitch. Ve, que te maten a ti y yo me voy. Te ayudaría, pero no tengo arma, así que... No tiene mucho sentido irte a ayudar. Se escucha que está adentro. Probablemente está poniendo trampas alrededor del auto. ¡Oh, mierda! Mierda, ahí viene, 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 viene. Hay que correr. A correr, a correr, mierda. Puta madre. No, 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 corre, 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 corre. Viene atrás de mí el cabrón. Mierda, estuvo por alcanzarme. Muy bien, ya tenemos otra arma y creo que esta nos va a venir mejor que la anterior. Se escucha que viene un compañero. La policía está en camino. Perfecta. Lo que no tengo idea es por qué lado se escapa. Podría ser cualquier camino. Vamos a acercarnos a la carretera principal. Alguien ya dejó una trampa. Yo siento que tal vez el... Cualquiera que sea Jason, tiene alguna alianza con alguien, así que... No hay que confiar en nadie. Ah, ya repararon el coche. Genial. ¿Dónde están? No, están hasta la mierda. Vamos, si puedo llegar y que me den un aventón. Sí, ellos ya escaparon y nos dejaron a nosotros dos. Mierda. Me necesito estar cerca para cuando llegue la policía poder escapar. Aunque debo de dejar de correr porque si no Jason me va a encontrar. Voy a esconderme en este lugar. Esperar a que llegue la policía, aunque mejor voy a entrar a la casa. Pero probablemente Jason haya puesto trampas, así que no sé. Espero que no haya puesto nada. Me parece que a esta casa ni siquiera había entrado. Hermoso machete. Lo malo es que no se pueden apagar las luces. Ah, perfecto. Tengo con qué defenderme si aparece. Me falta exactamente un minuto. Vamos a ocultarnos y esperar que no nos maten. Muy bien. El único lugar por el que nos puede ver es por esa ventana. Así que hay que acercarnos para... Listo. Llegó la policía. Pero ¿en qué parte está? Ah, perfecto. Está aquí cerca. No seas idiota. Recoge el arma. Muy bien. Salta, maldita sea. Muy bien. A usar toda la estamina. Corre. Maldita sea. Corre, corre, corre. Tenemos que salir de aquí. El maldito Jason ya está cerca. Muy bien. Oh, creo que lo logramos. Creo que lo logramos. Lo logramos. Sí, lo logramos. Escapamos de este maldito lugar. Malditos cabrones los que se fueron en el auto y en la lancha. Si me están escuchando, muéranse, cabrones. ¿Les falta poco? ¿Qué demonios hace ese idiota? Está perdido. En serio tenía que hacer eso. Muere. Eso es lo que obtienes por tratar de hacerte el valiente. Pues bueno, lo logramos. Hemos sobrevivido. ¿De qué recompensa se trata? ¿Eso tendré para Navidad? ¿Un maldito suéter? Crystal Lake. Muy bien, ahora tiene un saco de papas en la cabeza el maldito Jason. Sobrevive. No tengo idea, bitch. Pero, ¿por qué siempre salimos junto al auto? No, ya tiene la llave. Bien, vamos a entrar a esta casa. ¿Es en serio que ya viene Jason? No me jodas. Vamos a caminar lento para no llamar su atención. No sé qué demás. Ah, es el posible. Mierda. ¿Tiene? Ah, sí, viene. Y es el único lugar por el que puedo salir. Ah, no, ahí viene, creo. Sí, ahí viene. Me está esperando el cabrón. Alguien, ayúdeme. ¡Eh! Muy bien, ya. Corre, 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 maldita sea. Vamos junto a alguien más para que se lo cargue a él mejor en lugar de a nosotros. Muy bien, corre, 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 corre. Hay que alejarnos lo más posible de este lugar. Corre, maldita sea. Muy bien, al parecer lo perdimos, pero necesito llegar aún más lejos. Muy bien. Ay, maldita sea. Y me viene siguiendo el cabrón. Hay que seguir huyendo. No, lo agarró. Corre, bitch. Maldita sea, ¿es en serio? No, 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 no. Se me acabó la estamina. Maldita sea. Corre, 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 corre. Hay alguna maldita ventana por aquí. No hay nada. No, 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 no. Es en serio. Corre, maldita sea. ¡Uy! Ah, está de aquel lado. Está adentro y creo que ya nos vio. Muy bien, me voy a esconder tras este árbol. Y espero que no me vea. En lo que recargo estamina. Mierda. ¿Dónde está? Mierda, sabía que no iba a servir de nada. Corre, corre, corre. Maldita sea, ¿por qué nos persigue a nosotros? Teniendo más víctimas. Muy bien. Que la estamina alcance hacia allá. No, no, no. Corre, maldita sea. No, 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 no. Nos va a alcanzar el cabrón. Nos va a alcanzar. Corre, corre, corre. Corre, aviéntate, aviéntate. Lánzate, lánzate. Sí, bien. Excelente. Huimos de este cabrón. Esta ventana al parecer no sirve. Ah, aquí está. No, afuera está la... La caseta telefónica. Necesito poner ahí el maldito fusible. Pero el problema es por dónde salgo. No tengo mapa. Genial. Voy a ver si puedo salir y colocar el fusible. A ver si no me hacen mierda. Muy bien, vamos igual agachados. Para que no nos encuentre el cabrón de Jason. Vamos a tratar. Y a colocar el fusible. Mierda. No, maldita sea. Corre, corre, corre. No. Ah, maldita sea. Me logró matar. Bueno, al menos pedí ayuda. Ah, mierda. Jódete, saco de papas. Hijo de puta. Ah, vaya, vaya. Miren quién acaba de aparecer. Pero mira esa facción. Calamardo. Humanizado. Muy bien, vamos a cargarnos al cabrón de Jason. Muy bien, vamos poco a poco. A ver si encontramos a Jason y luego nos lo cargamos. Ahí va el cabrón. Vamos a ayudar a nuestros amigos. Muy bien, lo acabo de joder. Sube, sube cabrón. Rápido. Vámonos. Hijo de puta. Mierda. Ya no tengo arma, así que no sé cómo apoyarlos. Necesito ir. Discúlpeme, pero necesito planear una nueva ruta de escape. Lo que más necesito es un arma. Creo que se acaba de cargar alguien. Ah, genial, ya tengo un palo. Mierda. Muy bien, hay que correr, hay que correr. No me jodas. Corre, corre, corre. Maldita sea, no puedes correr más rápido. Vamos, hay que tratar de escapar en el auto. No, no, no. ¿Cómo acelero? ¿Cómo acelero? Maldita sea. Hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr. No. Ahí está, me liberé. Hay que correr lejos, muy lejos de aquí. Que se joda, Jason. Tal vez aquí pueda recuperar la estamina y... Tener un nuevo plan. No puede entrar, ¿o sí? Sí, puede entrar. Mierda. Ahí viene el cabrón por el otro lado. Corre. Oigan, creo que está demasiado retrasado y... No supo qué. Salí por el otro lado. ¿Y por dónde demonios escapo? Viene de nuevo Jason. Viene de nuevo. Viene de nuevo. Corre, maldita sea. Es en... No. Ah. Perfecto. No sé si hay otra puerta, así que... Mierda, ¿ya entró? No, 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 no. Bien. No, ah, creí que me iba a poder liberar. Maldita sea, nos jodió después de tanto tiempo. Hijo de puta. A la mierda. Jódanse los dos. No hay nada. Tu suetercito viejo otra vez. Pues bueno, yo hasta aquí lo voy a dejar. Fue muy interesante. Al menos ganamos una partida. Eso es lo importante. La última, pues, duramos demasiado. Hicimos correr demasiado al maldito Jason. Así que... Creo que nos fue bastante bien. Bastante bien lo de verdad. Así que... Bueno. Ya saben. Like. Suscríbanse. Compartan este video. ¿Qué más? Activen la campana de YouTube. Y pues bueno. Los veo el domingo. Como... Yo. Como...